¡Suscríbete al canal! Las revelaciones de Nuestra Señora de la Reparación Las revelaciones son las que cambiarán el curso de la historia, de la Iglesia y del mundo Desde el 8 de mayo del presente año, hemos entrado en un periodo preparatorio Hemos llegado al pináculo de la irreverencia, la indiferencia, la incredulidad Esta peregrinación no fue atendida Las verdaderas apariciones nos recuerdan el Evangelio En nuestro mundo corrompido por el materialismo, asistimos a una descristianización Y ya no somos actores sino espectadores de un mundo enfermo La Virgen se encuentra entre su Hijo Jesús y el pequeño remanente Nos dice el versículo 7 del libro de Daniel Traigo bárbaros contra vosotros, nación temible Desvainarán espadas contra su excelente sabiduría Profanarán tu esplendor De los mensajes entre marzo y abril del 2023 Nos dice, con sangre en las rosas, el mundo va a la guerra Explicaré lo que dijo Nuestra Señora el 25 de marzo del 2023 A través de la puerta abierta hacia el oeste, el ejército rojo marcha sobre Europa y la Iglesia Nuestra Señora quiere decirnos que Ucrania es la puerta abierta del lado oeste Para invadir Europa e invadir la Iglesia Rusia pasará por Ucrania El oso y el dragón unidos emperadores del mundo Harán fuego devastador en la tierra del águila Quien vengará pulverizando la costa occidental del oso Bajo el fuego, gran parte de la humanidad desaparecerá China y Rusia serán los gobernantes del mundo Usarán armas nucleares contra los de Estados Unidos Este último tomará represalias con armas nucleares y Rusia occidental sufrirá En un duelo de fuego, bajo una densa nube, gran parte de la humanidad desaparecerá El duelo de fuego es el ataque nuclear Y la nube espesa es la nube tóxica Y Nuestra Señora dice que gran parte, es decir, un tercio de la humanidad desaparecerá Debido al ataque nuclear Nuestra Señora dice que en este mes de rosas comienza la era del comunismo Debemos observar cuidadosamente los signos de los tiempos En el mensaje del 19 de marzo del 2023 San José habla de un conflicto sangriento entre Corea del Norte y Corea del Sur San José dice que Tierra Santa será devastada por un terrible terremoto En abril, el ángel de la misericordia dice que en un ataque submarino de Rusia Golpeará Francia, Alemania e Italia Que el mar estará en llamas El Señor en el mes de abril dice que el oso aplastará el oeste y el Medio Oriente Y también atacará Alaska En el mes de abril Nuestra Señora dijo Refúgiate en la oración de reparación Teniendo en tus labios la invocación del título con el que vine Que los tanques del Ejército Rojo se moverán por las ciudades y pueblos de Francia Tres hombres serán fusilados en los Balcanes El primero, el primer hombre, será herido en la estación más calurosa del año Dice el Señor El Señor dice que Israel será atacado por Rusia y no por los países árabes Nuestra Señora dijo en este mes de mayo Que sabremos que viene la invasión de Europa Cuando comience la guerra civil Rusia marcha sobre la iglesia como un oso Para enarbolar la bandera rusa y la bandera negra Sobre el Vaticano Salud, la segunda mujer, será herido en la estación más calurosa delante Así que el Señor dice que Israel es necesaria la invasión de Europa Pero no está tan oído en la estación más calurosa de Francia Sobre el Vaticano La iglesia es una granja de la iglesia